La denuncia de Fabiola Yáñez a Alberto Fernández por violencia de género impactó por completo en la Argentina. A días de que se conociera esta información, el expresidente rompió el silencio y finalmente salió a la luz la entrevista que le concedió al país de España. Esta salió durante la emisión de LAM, El Ciclo conducido por Ángel Debrito para América TV. Acaba de aparecer la nota que Alberto Fernández le dio al diario El País. Dice que fue mutua y nunca física la violencia. Recuerden que el fin de semana también trascendió que Alberto había argumentado los moretones y los hematomas de Fabiola por un tratamiento para las arrugas que se había hecho, indicó Ángel Debrito al dar una noticia de último momento. En la entrevista, Alberto Fernández negó haber golpeado a Fabiola Yáñez y aseguró que se trata de una operación en su contra. Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza comenzó. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva, agregó. Al ser consultado por las fotos que se filtraron de los golpes a Fabiola Yáñez, el expresidente aseguró que se lo contará a los jueces. Durante cuatro años fui presidente de este país y promoví las políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar, continuó Alberto Fernández antes de argumentar que hay un aprovechamiento político del gobierno de Javier Mille. Los chats con Fabiola desaparecieron. No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación. Es muy posible que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque me sentía sofocado y agobiado. El hecho es muy trascendente y no quiero eludirlo. Pero esto apareció en un chat de mi secretaria con un mensaje de Fabiola a ella y no entiendo por qué no apareció antes. Si no se hubiese secuestrado ese teléfono, no estaríamos hablando de estas cosas, siguió el expresidente. Sé en qué situación personal estaba ella y no quiero exponerla públicamente. Para dar respuesta a esa pregunta tendría que contar cosas que no debo contar en los medios. No estoy para alimentar toda la mugre que mediáticamente se está generando. Los recibí a ustedes para decirle a los ojos que no he sido autor de ninguno de esos hechos, disparó Alberto Fernández. Yo no la golpeé. También sé en qué contexto lo dijo Fabiola. Y por eso mi respuesta, no le digo perdón porque te golpeé tres días. Uno cuando se enoja dice muchas cosas y puede ser ofensivo. En nuestros años de convivencia hubo momentos en los que sufrí muchas situaciones que me tocaron vivir y no se las quiero atribuir a Fabiola, cerró Alberto Fernández. Gracias. 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 Gracias.